Bueno, para mí siempre es un gusto entrevistar al secretario de Infraestructura de la ciudad de Popayán. Hay un tema que mucha gente pregunta y lógicamente tiene que ver con nuestro patrimonio que es la parte cultural. ¿Cómo va la parte de los puentes, el arreglo? Porque esto es un trabajo no solo de la alcaldía, sino también con permisos, porque lleva su tiempo y lógicamente tiene su pasado y todo lo que tiene que ver con la parte inmaterial de la ciudad. Bueno, comentarte que durante el primer semestre se adelantó la formulación del proyecto para los estudios y diseños de los tres puentes históricos que tenemos en la ciudad, el puente del Humilladero, el puente Custodia y el puente Viejo sobre el río Cauca. Al inicio de la administración, creo en Popayán, recibimos visita por parte del Ministerio de Cultura, quien nos indicó que no podíamos realizar ningún tipo de intervención sobre estos tres puentes, hasta tanto no contáramos con estudios y diseños detallados para su intervención. Estos estudios y diseños deben enviarse al Ministerio de Cultura para que puedan ser aprobados y de esta manera realizar una intervención en el marco de la normatividad de protección de bienes de patrimonio cultural. ¿Qué es lo que ha hecho esta administración? Adelantar esos estudios y diseños. Aprovecho para compartirles que esta semana se socializó la finalización de los estudios y diseños del puente Viejo, que es el que más se encuentra deteriorado. Tenemos programado para la próxima semana estar radicando estos estudios y diseños ante el Ministerio de Cultura para que puedan ser aprobados y de esta manera poder intervenir el puente Viejo, que es el que más nos preocupa en estos momentos. Claro que sí, mientras el Ministerio de Cultura no nos entregue un concepto favorable sobre esos estudios y diseños, no podemos intervenir ningún elemento del puente, ya que estaríamos incurriendo en un prevaricato porque son temas que debemos ceñirnos a la normatividad legal para la protección de bienes de interés cultural. Esperamos que el Ministerio nos pueda responder durante el mes de noviembre y poder ya programar la intervención de este importante puente para el primer semestre del año 2021. Con la buena noticia de que tenemos viabilidad técnica del Instituto Nacional de Vías, el señor alcalde Juan Carlos López Castrillón personalmente ha liderado ese proyecto. Esperamos que durante las próximas semanas se pueda estar suscribiendo convenio con FINDETER y pues con la ayuda y el apoyo del Ministerio de Hacienda para que podamos darle la buena noticia a la ciudad de que este proyecto es una realidad y que podemos contar con la avenida Los Próceres. Perfecto.